En los rincones más hermosos de Nariño, el colibrí danza. Un ave pequeña pero con un espíritu inmenso. Un símbolo de resistencia, agilidad y transformación. Pequeño pero poderoso. Esta ave no solo vuela, sino que acelera, cambia de dirección y desafía la gravedad. Inspirados por este tenaz espíritu, la Cámara de Comercio de Pasto y Parque Sof Nariño se han unido para juntos crear una sinergia que busca transformar el paisaje empresarial de Nariño. En cada rincón de nuestra región, emprendedores y empresarios, al igual que el colibrí, buscan el néctar de la innovación, enfrentando desafíos, buscando oportunidades y acelerando hacia sus sueños. El vuelo por la aceleración empresarial inyecta la energía y determinación del colibrí en cada idea de negocio de nuestra región, para nutrir y fortalecer nuestra comunidad empresarial. Porque al igual que el colibrí, sabemos que cada emprendimiento, por pequeño que sea, tiene el potencial de transformar y enriquecer nuestro ecosistema. Así como el colibrí huele incansablemente, recolectando, conectando y enriqueciendo la naturaleza, queremos que cada emprendedor y empresario en Nariño conecte, crezca y prospere. Así que, ¿estás listo para emprender tu vuelo y acelerar hacia el futuro? Bienvenidos al vuelo por la aceleración empresarial. Únete a nosotros. Es tiempo de volar al ritmo del colibrí. Rápidos, resilientes y siempre en movimiento.